Es un gusto para mí tener en este espacio a Javier Romero. Javier Romero es CEO y fundador de Housey.mx. Él nos va a hablar primero de qué hacen en esta empresa, a qué se dedican, pero también sobre un tema importante. ¿Es conveniente comprar casa en 2021? Les voy a platicar rápido de Housey. Es una empresa que fue creada con la intención de justo reducir los largos procesos de búsqueda de las personas o familias interesadas en un hogar. Por eso la relevancia de esta entrevista. Saludo con mucho gusto a Javier. ¿Cómo estamos, Javier? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel. Un gusto estar aquí contigo. Igualmente. Oye, Javier, platícanos por favor un poco qué hacen ahí en Housey para después entrar ya en los temas candentes. Claro. En Housey somos lo que se conoce en el mundo de bienes raíces como un buyer's agent, por sus palabras en inglés. Pero en español lo que hacemos somos representadores o representantes de compradores. Cuando alguien está buscando adquirir una propiedad, una residencia, nosotros lo hacemos nada más para residencias. Y sobre todo nuestros clientes son gente que es la primera vez que compran una casa o un departamento. Nosotros les ayudamos y los asesoramos en todo el proceso necesario hasta que tienen las llaves y entran por la puerta de la casa. Eso va desde ayudarles a encontrar una propiedad que encajen con sus necesidades. Nosotros miramos toda la oferta de propiedad en la Ciudad de México, juntamos todo eso, la filtramos y separamos lo que es adecuado para cada uno de nuestros clientes. Los ayudamos a agendar visitas, a ir, entrar una propiedad, entender si realmente funciona para ellos y para su estilo de vida de familiar. Los ayudamos con todos a revisar toda la documentación legal hasta el momento en el que firman la compra-venta y ya son dueños. Muy bien, o sea que son los especialistas justo en este tema. Oye, pues, aparte de que aquí tenemos a David Ailar, que en un momento más nos va a hablar también del sector inmobiliario, nos ha dado cuenta de cómo está el movimiento por toda la pandemia. Pues la pregunta concreta es qué elementos nos puedes dar, qué indicadores para decir si es conveniente o no comprar una casa en 2020. Mi estimado Javier. Gracias, Miguel Ángel. Mira, la verdad es que a todos nuestros clientes les decimos lo mismo. El momento correcto para comprar una propiedad es en el momento en el que tu familia lo necesita y tus finanzas lo pueden soportar. Entonces, realmente es una respuesta muy específica a las necesidades de cada quien. Alguien que por razones laborales está mudándose a la ciudad y necesita un espacio para vivir, pues quizás sí es un buen momento para ellos o que sus finanzas lo permitan. Sin embargo, para en términos generales, yo creo que hay dos cosas que han cambiado en el 2021 que vale la pena, o en el 2020, pues que van a afectar en el 2021 y que vale la pena tener muy en cuenta. Uno es las tasas de interés que están significativamente más bajas que hace 18 meses. Entonces, aquellos que están buscando comprar una propiedad utilizando un crédito bancario, creo que ahorita hay una gran oportunidad de conseguir un crédito accesible y que les permita bajar esos pagos mensuales de la hipoteca. Y eso es positivo para los que quieren comprar. Y la segunda de las cosas que están cambiando es con esta, con todos los movimientos de la pandemia, definitivamente hay muchas más opciones allá afuera, sobre todo en el mercado de lo que le llamamos la reventa, que es aquellos que están dando en venta su departamento o su casa. ¿Por qué? Porque con la pandemia han pasado varias cosas. Uno, había gente que lo tenía como una inversión y que ahorita necesita esa propiedad y ese patrimonio para hacerle frente a otras necesidades. Entonces pone a la venta aquel departamento que tenían como inversión. Y por otro lado, también han cambiado las necesidades de las familias. Entonces hay familias que están dejando esa casa que rentaban o ese departamento que rentaban y están buscando alternativas o están a su vez también vendiendo su propiedad para mudarse a otra parte de la república. Entonces al final del día lo que nosotros vemos es que hay mucha más oferta inmobiliaria en el segmento de la reventa de la que teníamos hace unos meses. Entonces juntas para alguien que quiere comprar, el hecho de que puede accesar a un crédito a mejores condiciones que hace que el año pasado y que además hay más oferta inmobiliaria desde la cual elegir, pues creo que es una buena oportunidad para mirarlo si es que tus finanzas lo permiten. Excelente. Bueno, un poco reitero lo que ya nos está explicando muy claramente, Javier. Créditos accesibles, una posibilidad de bajar los pagos mensuales, más opciones en la oferta inmobiliaria. Son parte de la recomendación que dice. Sí, y justo su visión o la recomendación que nos dice en el momento en que lo necesites es cuando hay que comprar casa. Es algo así, ¿verdad, Javier? Juan, en el momento en que lo necesite tu familia y cuando tus finanzas lo puedan hacer. O sea, muy importante, es un compromiso comprar una propiedad, ya sea que la tengas a crédito, que es lo más normal, o que incluso que la quieras comprar con ahorros, es un compromiso de largo plazo, el darle mantenimiento, el estar en esa propiedad. Entonces, no es algo que hay que tomar a la ligera, es algo que hay que pensarse muy bien y hay que asegurar que nuestras finanzas personales puedan aguantar un compromiso de largo plazo. Muy bien. Javier, pues hoy estamos transmitiendo en YouTube, Facebook, LinkedIn y Twitter y nos dicen desde Facebook, Ricardo Dorantes, ¿es conveniente pensar en créditos Infonavit con este panorama? Y también se dice, Javier Romero, aprovecho para la pregunta, gracias Ricardo por tu pregunta, es, se dice que los créditos Infonavit son de los más caros, ¿tú los recomendarías o no los recomendarías? Gracias a María de los Ángeles, que dice, saludos Javier, Anma Flores y también Marta Claudia, muchas gracias por los saludos. Adelante, Javier. Ok. Créditos Infonavit. Y aclarando algunos de los puntos de si conviene o no y de que si son caros o no. El crédito de Infonavit sí tiene una tasa que es un poco más alta que la que puedes encontrar en los bancos. Sin embargo, de todas maneras puede ser una muy buena opción para muchas personas. La razón por la que puede ser una muy buena opción es porque cuando utilizas tu crédito de Infonavit, en lugar de tener que dar un enganche que sale de tu bolsillo, utilizas el saldo de tu cuenta del Infonavit o de tu subcuenta del ahorro para pagar ese enganche. Entonces, eso significa, a nuestros clientes a los que les asesoramos todo el tiempo, que cuando utilizan el crédito de Infonavit, a veces solo o a veces ligado a un banco, en lo que se llama un Coffinavit, no tienen que poner nada de enganche o muy poquito de enganche, versus cuando a nuestros mismos clientes que no tienen acceso a un crédito de Infonavit por su situación laboral, pero quizás sí tienen acceso a un crédito bancario, la tasa puede ser menor, pero le quieren poner un enganche mayor. Entonces, mi respuesta es, si tienes acceso a un crédito de Infonavit, definitivamente vale la pena utilizarlo, a veces conjuntándolo con un crédito bancario en lo que se llama Coffinavit, pero no dejar de lado que ese ahorro que ya tienes ahí es tuyo y vale la pena ponerlo a trabajar. Muy bien, entonces prácticamente la recomendación sería sí, sí conviene tomando en cuenta estos elementos que nos das, ¿no? Cada situación sería diferente. Muy bien, pues ahora otras preguntas. Gracias, a ver, es que estoy viendo los mensajes. Dice, ¿cuánto debo ahorrar previo? También desde Facebook, ¿cuánto debo ahorrar previo a pensar en comprar una vivienda? Dice Yari, gracias Yari por tu comentario. También Daniela nos dice, excelente información de Javier Romero. Y dice, a vivir, yo no creo que convenga por parte de Infonavit. Bueno, cada quien creo que puede sacar ahí sus conclusiones. Gracias por los comentarios. Pero a la pregunta de cuánto debo ahorrar, mi estimado Javier, ¿qué le dirías a Yari? Para tener unas finanzas sanas es bueno tener ahorrado entre el 20 y el 25% del valor de lo que vas a comprar. Entonces, si piensas comprar una residencia que tiene un valor de un departamento o una casa que tiene un valor de 2 millones de pesos, vale la pena tener entre 400 y 500 mil pesos ahorrado. Importante, regresando a lo del Infonavit, parte de ese ahorro ya está en tu subcuenta de ahorro para la vivienda. Entonces, si necesitas 500 y volteas a ver tu monto ahorrado en tu subcuenta y ya tienes ahí 350, pues ya todo lo necesitas tener en tu cuenta de ahorro del banco la diferencia, que serían 150 en este ejemplo. Muy bien, excelente. Yo tengo varias preguntas y les agradezco a todos los que están compartiendo esta transmisión. También Elia Ríos que nos está haciendo una pregunta. Gracias a todos los que están aquí compartiendo, comentando. Desde LinkedIn, veo gente conectada, YouTube, Facebook, Twitter. Y bueno, nos dice Elia Ríos Nacer. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar para seleccionar un buen crédito, Javier? Pues, para seleccionar un buen crédito, creo que primero es la parte de la selección tiene que ver con la asesoría. Entonces, lo ideal es acercarse con un agente asesor de créditos hipotecarios. Es decir, no necesariamente lo ideal es ir directo con el banco, porque el banco te va a dar una opción de crédito, la de su banco. Pero si vas con un asesor, te va a plantear todas las opciones de crédito de todos los bancos que están allá afuera. Entonces, eso es lo importante, que tengas muchas ofertas de varios bancos antes de que te decidas. Y creo que la otra parte de la pregunta es que recomiendo, antes de pensar en un crédito bancario, el tener un buen historial crediticio. Entonces, el hecho de ir pensando que ya quieres comprar una propiedad y que te vayas creando un historial, teniendo alguna tarjeta de crédito o alguna tarjeta departamental, irla pagando a tiempo, siempre ayuda. Y no se olviden de que todos tenemos acceso gratis a nuestro reporte del buro de crédito. Entonces, pueden entrar al buro de crédito, recibir su reporte que les dice en dónde están parados, dice qué tan bien o qué tan malo es tu crédito y que algunas incluso ideas que puedes hacer para mejorar. Muy bien. Nos dice, hay varias preguntas también, Yari, nos dice otra pregunta. Consejos para alguien que vaya a comprar por primera vez. Gracias también, Michelle, por tus comentarios. María de Los Ángeles, por estar dando muchos likes. Gracias. Y bueno, te quiero juntar porque nos quedan dos minutitos, mi estimado Javier Romero. Es el CEO y fundador de Housey.mx. Es el sitio, ahí pueden consultar la empresa. Y bueno, la pregunta de Yari es, consejos para alguien que quiere comprar por primera vez. Yo te añadiría ahí, Javier, requisitos. Precios promedio por zona en el país. ¿Cuáles son los principales bloqueos? ¿Qué es lo que detiene a la gente o que tú has visto que detienen este proceso? ¿Tiempos? ¿Cuánto dura un proceso? Te estoy bombardeando, pero espero que, si no, te la repito. Y bueno, son las que nos recomiendas comprar en este momento. Adelante. A ver, voy a irme en orden a ver cómo estoy acordando. Bueno, sugerencias para alguien que está comprando la primera vez, que haga bastante investigación y que haga un poco de introspección antes. Algunas de las preguntas que son importantes, responderse a sí mismo o con la ayuda de un asesor, incluso antes de ir a visitar nada, o tener una, salir a tocar la puerta de diferentes agencias inmobiliarias. Responderse a sí mismo si quieres una casa o un departamento. Y responderse a sí mismo si quieres algo nuevo o estás dispuesto a algo de reventa. Rápido con eso. Cuando alguien está dispuesto a comprar una propiedad a alguien más, es decir, una propiedad de reventa, algo que ya puede tener en el mercado 5 o 10 años, normalmente se puede ahorrar entre un 10, un 15 o hasta más por ciento de comprar algo nuevo. Pero algo nuevo requiere casi nada de mantenimiento porque estás entrando y las tuberías están nuevas y el eléctrico está nuevo. Entonces es un, es un estira y afloje de le quiero yo dar mantenimiento a esta propiedad, me quiero yo hacer cargo de ella a cambio de un ahorro o quiero comprar algo que ya esté perfecto y bonito y perfectamente bien diseñado, que son las cosas nuevas, ¿no? Esas dos preguntas, departamento o casa versus nuevo, lo que le llamo preventa versus reventa, son importantes a definir antes de, y un asesor te puede ayudar antes de empezar a visitar. Me preguntabas de precios mínimos, en la Ciudad de México tenemos muchísimo rango, pero sí es difícil encontrar algo abajo de un millón de pesos. Entonces, en la Ciudad de México los rangos empiezan alrededor de un millón de pesos para encontrar algo en las zonas en las que la mayor parte de la gente gusta vivir. Claramente, si te vas mucho más al centro, esos números empiezan a volverse dos, tres, cuatro, cinco millones de pesos, dependiendo del tamaño y de, y de, y de la zona exacta en donde quieras pensar en la, en la Ciudad de México. Me hablabas de los tiempos, nosotros lo, lo que hemos visto es que alguien que no se asesora puede tardarse entre seis o nueve meses entre que decide, quiero empezar a visitar propiedades a que realmente acaba cerrando una transacción, es decir, no es de corto plazo, cuando asesoramos, logramos bajar esto, este, quizás en el mejor de los casos a la, a la mitad. Entonces, se puede convertir en algo de tres a cuatro meses, eh, eh, si les ayudamos mucho. Y, y, y una, creo que tenías otra pregunta acerca de, de, acerca de los, eh, zonas del país y los bloqueos que hay para acceder a, a, a una vivienda. La de zonas del país, Miguel Ángel, te pido, te pido, te pido, este, disculpa, pero, Housey, Housey.mx trabajamos únicamente en la Ciudad de México, entonces tengo muy poca visibilidad acerca de otras zonas del país. Los precios mínimos de la ciudad, ya te los, ya te los comenté. Bloqueos, importantísimo, eh, nos han, nos hemos visto a muchísimas familias, este, en frustrarse porque avanzan mucho en el proceso de encontrar una propiedad y no es hasta, les, hasta mucho más adelante en el proceso, ya que se enamoraron de esa propiedad que realmente les gusta, que empiezan a pensar en el financiamiento y si van a necesitar un crédito bancario. Y cuando están en ese punto, a veces se dan cuenta de que sus finanzas no son tan sanas como pensaban. Hay por ahí un, un crédito que, que se habían olvidado que tenían y que los está atorando y entonces eso retrasa muchísimo la, el, el llegar a un buen fin. Eh, lo que les, lo que les decimos a la gente es siempre de la mano, ¿no? Para poder hacer una buena transacción, es importante encontrar una propiedad y tener un buen financiamiento y desde un inicio hay que hacer el trabajo previo de las dos. Muy bien, pues ha sido un gustazo, la verdad, qué buena entrevista, Javier, y creo que coinciden conmigo todas las personas. Les gustó la entrevista, ya saben que al final votamos por el contenido que más les gustó. Estuvo conmigo Javier Romero, CEO y fundador de Housey.mx. Gracias por esta claridad, la información, los datos, y bueno, hay que visitar Housey.mx, ahí están todos sus datos, ¿no, Javier? Ahí están todos los datos, en Housey.mx, tanto en todas las redes como en, en la página web, y ahí mismo en la, en las redes y en la página web van a encontrar, eh, eh, cómo, cómo contactarnos y cómo participar en los, en los webinars que hacemos todos los jueves para poder responder estas preguntas en vivo a la gente. Pues, gracias, Javier, un abrazo y que tengas buen fin de semana. Totalmente, hasta luego.